El próximo domingo, En Tus Tierras, Tus Derechos, Parcelación Las Vacas, proyectos productivos para los campesinos restituidos en los Montes de María. Yo me siento bien, porque ya estoy en el campo, estoy acá en lo mío, ya no ando en lo ajeno, no estoy acá en lo propio ya. Yo le digo a la gente que haga su restitución de tierra que esto es un hecho que el gobierno está cumpliendo, que esto no es falso, sino que el gobierno lo está cumpliendo. Tus Tierras, Tus Derechos, domingos 8 a.m., con repetición los lunes a las 12 del día. Canal Institucional, un panorama nuevo.